Música Aquí estoy con la nueva Hollow Body 2 SE Piezo Esta guitarra solo se encontraba en la serie Core y por primera vez la podemos encontrar aquí en la serie SE Para el precio que tiene, tienes unos acabados de gama alta Con un binding por todo el mástil y por todo el cuerpo Y aparte una tapa de arce frontal que podemos ver aquí Y también tiene una por la parte de atrás Vienen dos colores en Peacock Blue Burst y también en Gold Black Burst Lo curioso de esta guitarra es el sistema de piezo junto con pastillas normales magnéticas Tiene una salida de piezo y una salida de pastillas magnéticas Aparte se puede usar solo un jack y por el mismo jack sacar tanto el piezo con las pastillas magnéticas Ahora mismo estoy tocando con una salida por piezo y una salida por las pastillas eléctricas Vamos a ver como suena Vamos a ver ahora las diferentes configuraciones de sonido que nos permiten tener esta guitarra Vamos a empezar por las pastillas magnéticas de una guitarra eléctrica Y nos enchufamos aquí al Orange Rocker 15 Empezamos por la pastilla del mástil Ahora vamos a las dos pastillas, tanto la del mástil y la del puente Y ahora vamos solamente a la pastilla del puente Ahora vamos a ir al Orange Crush Acoustic 30 Y vamos a escuchar como suena solamente el piezo Ahora poco a poco voy a ir subiendo el volumen de las pastillas magnéticas de la posición intermedia Y vamos a escuchar como suena ¡Gracias! 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 Aparte de utilizar un sonido limpio cristalino También podemos utilizar un sonido sucio para la guitarra eléctrica Y para el piezo mantener el sonido limpio Ahora en el Rocker 15 vamos a enchufar el canal sucio y vamos a ver como suena ¡Gracias! Tchao Gracias por ver el video.